Nada teme más el hombre que ser tocado por lo desconocido. Desea saber qué es lo que le agarra, quiera reconocerlo o al menos poder clasificarlo. El hombre elude siempre el contacto con lo extraño. De noche o a oscuras, el terror ante un contacto inesperado puede llegar a convertirse en pánico. Ni siquiera la ropa ofrece suficiente seguridad. Qué fácil es desgarrarla, qué fácil penetrar hasta la carne desnuda, tersa e indefensa del agredido. Todas las distancias que el hombre ha creado a su alrededor han surgido de este temor a ser tocado. Uno se encierra en casas a las que nadie debe entrar y solo dentro de ellas se siente medianamente seguro. El miedo al ladrón no es solo el miedo a ser robado, sino también el temor a algún repentino e inesperado agarrón en las tinieblas. Esta versión a ser tocado no nos abandona tampoco cuando nos mezclamos entre la gente. La manera de movernos en el ajetreo de la calle, en restaurantes, trenes y autobuses, está gobernada por este temor. Incluso cuando nos encontramos muy cerca unos de otros, cuando podemos contemplar a los demás y estudiarlos detenidamente, evitamos en lo posible entrar en contacto con ellos. Si actuamos de otra manera, solo es porque nos sentimos atraídos por alguien y entonces somos nosotros quienes iniciamos el acercamiento. Solo inmerso en la masa puede el hombre redimirse de este temor a ser tocado. Se trata de la única situación en la que el temor se convierte en su contrario. Es la masa densa de lo que se necesita para ello, cuando un cuerpo se estrecha contra otro cuerpo. Densa también en su constitución psíquica. Es decir, cuando no se presta atención a quién es el que le estrecha a uno. En este caso de él, todos son iguales entre sí. Ninguna diferencia cuenta, ni siquiera la de los sexos. Quien quiera que sea el que se ocre en contra de uno, se lo encuentra idéntico a uno mismo, pero percibe de la misma manera que uno se percibe a sí mismo. De pronto, todo lo que acontece, como dentro de un solo o en un cuerpo. ¿Acaso se les cae una de las razones por las que no se procuren desgacharse tan desagradable? Quiere desagradarse de los concretamente por el sentido de la temor al contacto de los amiguinos. La masa, de repente, aparece ahí. El de no había nada antes. Es un fenómeno misterioso y universal. Puede que unas pocas personas hayan estado juntas. Ciencias, tres, doce. Salud. Nada se había nacido. Nada se esperaba. De pronto, todo está lleno de falta. De todos los lados ofrecen otras personas que nos en las calles tendrían solo una nación. Muchos no saben qué ocurrió. No pueden responder ninguna pregunta. Si a lo largo, tienen presa por estar en el fin donde se encuentran la nación. En una decisión de sus movimientos se diferencian muy bien de la manifestación de la nación. Se pensa que el movimiento de menos contagia a los otros. Pero no es solo eso. Falta algo más. Tienen una meta. Antes de que hayan encontrado palabras para ello, la meta pasa a ser la zona de mayor densidad. El lugar donde hay más gente reunida. Allí donde se origina, en su mismo núcleo, no es tan espontánea como parece. Pero en el resto, si prescindimos de las cinco, diez o doce personas a partir de las cuales se originó, sí lo es. Desde el momento en que se hace consistente, desea aumentar su consistencia. El ansia de crecimiento es la primera y suprema característica de la masa. Quiere integrar en ella a todo aquel que se pone a su alcance. Todo lo que tenga forma humana puede formar parte de ella. La masa natural es la masa abierta, cuyo crecimiento no tiene límites fijados. No reconoce casas, puertas ni cerraduras. Quienes se encierran se convierten en sospechosos. Abierta, debe ser entendido aquí en sentido amplio. Abierto en todas partes y en cualquier dirección. La masa abierta existe mientras crece. Y, en el momento en que deja de crecer, se desintegra. Porque con la misma rapidez con la que se constituye, la masa se desintegra. Y en esta forma espontánea se trata de algo frágil. Aquella apertura que le posibilita su crecimiento es, al mismo tiempo, su peligro. El perseguimiento de la desintegración que la venada, permanece siempre en ello en ella. Mientras puede, intenta evitarlo mediante un crecimiento acelerado. Absorbe a todo el mundo, pero, precisamente por ello, se debe finalmente abocada a romperse en los fragmentos. En la posición de la masa abierta, que puede crecer y definir la mente, y como puede moverse de su parte de cualquier sitio, reclama donde el suyo está, está la masa más acerrada. Esta es la diferencia del crecimiento y pone su mirada principal en la permanencia. Lo que primero llama la atención de ella es el que tiene un límite. La masa cerrada se establece, se crea su lugar, aceptando su limitación. Crea para sí misma espacios que se ha rellenado. Es comparable a un cántaro en el que se vierte el líquido. Se sabe siempre cuánto líquido puede afectar. Nosotros se ajusta a este espacio, está limitado en un número, y sólo puede ejercer a través de ellos. El índice se respeta, se hace este de tierra, los sólidos nuevos, o consiste en un determinado factor de acción que lleva a la masa de la entrada. Pero una vez que el espacio está lleno y la masa se ha rellenado, no se ha rellenado ni nada más. Incluso si se crea algo, como ya dice, la masa se ha rellenado en el espacio que se ha rellenado, y más que ya no es importante. Los que se crean fue, no pueden realmente formar parte de ella. Antes de llevar a cabo una clasificación de las masas, puede ser oportuno resumir brevemente sus propiedades principales. Deben destacarse estos cuatro rasgos. Uno. La masa siempre quiere crecer. Su crecimiento no tiene impuesto ningún límite natural. Allí donde tales límites son creados artificialmente, es decir, en todas las disposiciones que son utilizadas para la conservación de masas cerradas, siempre es posible un estallido de la masa, y de hecho, se produce de vez en cuando. No hay disposiciones que puedan evitar el crecimiento de la masa de una vez por todas y que sean totalmente seguras. Dos. Dentro de la masa reina la igualdad. Esto es algo absoluto e indiscutible y jamás es puesto en duda por la masa misma. Posee una importancia tan fundamental que se podría definir la masa directamente como un estado de absoluta igualdad. Una cabeza es un brazo, 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 y carecen de importancia. Debido a la búsqueda de esta, debido a la búsqueda de esta, debido a las tiendas, porкрет debido a la búsqueda de esta, debido a la búsqueda de esta, debido a las destinas que tiene otra que ha experimentado alguna vez. Tres. La masa ama la densidad. Tres. Nunca se siente de más de caída. Cuatro. La masa necesita una dirección. Está en movimiento y se mueve hacia el lado. La dirección, que es común a todos los componentes, intensifica el sentimiento de una meta que esté fuera de cada uno. Que esté fuera de cada uno. Que esté fuera de cada uno. Que las metas privadas y las iguales. Que serían las metas privadas y las iguales. La dirección es indispensable para la circunstancia. Que pueda desintegrarse. Que pueda agitar cualquier tipo de meta. La masa existe mientras tenga una. Pero todavía hay en ella. Todavía hay en ella. Todavía hay en ella. Y la de la misma. 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 Otra distinción. Es la que existe. Es la que existe. Masa adiórica. Masa adiórica. Y esto se refiere a la dosas adióricas. Y la de la misma. Y no está, pero... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!